Hola que tal amigos de noticias como están todos ustedes si apoyas al equipo de Argentina dale like a este video si apoyas al equipo de Argentina llegamos al día más esperado en este video voy a darte los canales, los horarios y donde ver el partido de Brasil vs Argentina estamos hablando de la semifinal del mundial futsal 2021 que primeramente voy a darles a ustedes los horarios de Centroamérica que va a comenzar a las 11 am para México, Panamá 12 del mediodía, Estados Unidos, Ecuador, Chile, Perú, Colombia, Bolivia, Venezuela 1 pm Argentina 2 pm en España lo pasarán a las 5 pm muchos me dicen que a donde van a transmitir este partidazo de Brasil vs Argentina ok amigos noticias para toda Latinoamérica de lo ancho y lo largo lo pasarán por Claro Sport, SPN o por la señal de Fox Sport este partido también lo pueden ver aquí mismo en esta gran plataforma de YouTube ya que lo pasan con comentaristas profesionales de alta calidad este partido se da miércoles 29 de septiembre del 2021 déjenme saber ustedes en la caja de los comentarios a qué equipo estás apoyando de qué ciudad o de qué país nos están viendo todo en la caja de los comentarios si apoyas al equipo de Argentina dale like a este video más adelante más información al respecto sobre horarios, canales y dónde ver todos los partidos correspondientes del Mundial Futsal 2021 bueno amigo de noticias está la información que yo les tengo por el momento yo soy Entérate con Víctor nosotros nos vemos hasta en el próximo video ¡Suscríbete al canal!